Y teníamos que esperar la fecha en Puebla, como esta familia de Freiliner, ya se extrañaban los tractocamiones, los monstruos del acero, del asfalto y de toda la diversión que se puede presentar en esta copa. Tuvimos que esperar unas cuantas semanas para que la gente se vuelva a excitar ante el anuncio de 12 extraordinarios tractocamiones preparados perfectamente por un grupo de mecánicos altamente capacitados y además llegan con nuevos colores, en algunas ocasiones con nuevos pilotos y con muchísimos bríos. Obviamente la favorita del público y sentimental va a ser Majo Rodríguez. ¿Por qué? Pues porque es poblana y porque es la única dama, pero ahí anda por ahí Patricio Jordán, está César Tiberio Jiménez, ya pasó también Abraham Calderón, Homero Richards con el número 20, Rubén Pardo con el 15, también está Michelle Jordán con el 9, ya se lo sabe usted, es una categoría de extraordinaria velocidad, de fenomenal ruido y de viveza en los colores. Vamos a ver qué sorpresa tiene para ahora los tractos Freiliner. Para todos, no puede ser para algunos, para todos es un placer venir a Puebla y más famoso donde está el autódromo Miguel Aved, pero quien conoce este autódromo al 100% se llama María José Rodríguez Gaña. Yo creo que Majo va a ser un desafío sabroso porque regresan los tractos, es semióvalo, semipista o cómo lo describes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta porque ya es carrera aquí en casa y pues estoy muy emocionada por esto y sí, ya teníamos también dos meses de no subirnos a los tractocámeros Freiliner, ya fue un buen descanso, entonces ahora sí que con todo y pues yo les llamaría mitad circuito y mitad óvalo. Ingratitud para el público y para los pilotos que nos hayan alejado dos meses de los tractos, ¿no? Sí, yo creo que a todos nos pesó mucho, yo ahorita que me subí desde ayer a las prácticas me sentí muy contenta, dije no manches, ya necesitaba esto y pues muy bien, ya gracias a Dios otra vez estamos de vuelta con los tractos. Tienes que ajustar en cada curva en el circuito, pero ¿cómo te dejas ir en la curva, en la peraltada, en lo que es el semióvalo? Mira, sobre todo es que los coches o los tractocámeros tengan que estar muy bien a punto porque pues como es mitad óvalo, pues la alineación es pues como de un óvalo, ¿no? Pero también como tenemos curvas hacia la derecha, hacia la izquierda, necesitamos tener como un compuesto de alineación en el cual ni nos perjudique en circuito ni nos perjudique en óvalo. Entonces, ser algo desafiante, ahorita los tractos la verdad es que están muy bien, pero como piloto también pues tienes que a cada rato estar cambiando el chip de pues ahora es full, ahora son curvitas, ¿no? Ahora es cambio, ahora no cambias. Entonces es estar pues muy vivo, muy pendiente de todos los movimientos dentro de la pista. Majo, esto es parte de tu experiencia, lo tenemos que recordar porque finalmente no queremos que nadie tenga un accidente. En San Luis tienes un golpe muy fuerte, muy fuerte, que después pues tememos que pase lo peor, afortunadamente te vemos muy bien. ¿No te viene el recuerdo de con un poquito más de cuidado me subo con un tracto gigantesco que es, pues es un arma finalmente, ¿no? Claro, pues mira, sí fue algo difícil para mi trayectoria como piloto, ha sido de mis golpes más fuertes durante toda mi vida en esto. Y pues mira, ya pasó, siempre he dicho que las cosas pasan por algo, gracias a Dios no pasó a mayores, sigo aquí. Y en Guadalajara que fue la siguiente fecha de San Luis Potosí, pues quedé muy bien, tuve muy buenos resultados, entonces eso me motivó a pues a levantarme, a decir que pues a pesar de las caídas siempre vienen unas pues levantadas y cada vez más fuertes. Misma dama, mismo número, mismo color, pero diferente patrocinio, ¿no? Sí, exactamente, pues muy agradecida con Freakline en México, sobre todo por el apoyo que me está brindando en todas las categorías. Y sí, pues es el mismo número, el 7, el poderoso 7 y se unen algunos patrocinadores locales como MTM, Magnelius, Paleté, Autos Rodríguez y Sencaf que son de aquí de Puebla. Entonces pues también agradecerle la confianza y el apoyo. Y encontrarte con tus compañeros que corren los tractos, pues debe ser también gratificante porque algunos están en otras categorías y los puedes ver, pero volverse a subir y ver otra vez 12 tractos es lo que la gente está esperando ya. Sí, yo creo que pues es lo que más espera la gente para este fin de semana, un gran show dentro de los tractocamiones. Todo el mundo se pregunta que les encanta el ruido, todo el show que se hace, la emoción de los rebases. Y pues sí, ya también extrañaba algunos pilotos que pues solamente corren en esta categoría y que no los había visto. Y pues ya otra vez verlos y estarles peleando ahí la posición es muy divertido. Te vamos a exigir dos cosas. Una, que te cuides como siempre, que salgas perfectamente. Y la segunda, que tú y tus otros 11 compañeros nos brinden un gran show porque es eso, un gran show. Claro, no lo dudes Lalo, seguramente será un gran show. Una carrera muy compacta, estaremos todos muy pegaditos como lo estamos ahorita en las prácticas. Y pues bueno, de cuidarnos, la verdad es que siempre lo encomendamos a Dios, entonces pues ya estará de él. Todos los pilotos arriba se parecen, pero el número los hace diferentes. Si es siete, es de Puebla y es majo. Seguramente la gente estaba extrañando y llegó el momento que vuelvan a rugir los tractos Freiliner. Y no lo digo yo, podemos hacer una encuesta y va a ser global la respuesta y unánime. Y parte de que vuelva a venir, porque ya es circuito, es Luis Vega el responsable, que siempre está atrás de que todo salga perfectamente, Luis, de la mercadotecnia, del impacto que causa Freiliner. ¿Cómo estás, Luis? Muy contento, gracias por darnos unos minutos también. Y este, bueno, mi nombre está enfrente, pero creo que es todo un equipo que está atrás. Está allá, ahorita le perdí a Claudio, que es uno de mis directores de ventas también, que salga un poquito a la luz pública. Y me colé a un chamaquín que aquí, que es mi hijo, que también me lo traje para que disfrute de la adrenalina, ¿no? Sí, bueno, tu hijo nos va a dar una clase de cómo es ser un gran fan, ¿no? Es medio pocho, háblame de inglés y español, pero va a intentar hablar español, ¿verdad? ¿Vas a intentar? Sí, voy a intentar. Ambos lo va a hacer. Claudio, hemos insistido mucho que la venta no es, te doy un tracto, me lo pagas y adiós. Hemos hablado de la postventa, del servicio, de todo lo que tiene un distribuidor Freiliner para el cliente final, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantados que estén aquí y efectivamente, el valor agregado de la marca es lo que realmente buscamos. La postventa, por supuesto, atender a los clientes, que los clientes nos tengan identificados en cualquier momento, en operaciones y en un evento como este, donde nos permite también intercambiar ideas, proyectos y pasar un rato alegre aquí con los clientes. Sí, correcto, porque ya quedó claro a través de Alejandro, de Fernando, de todos los distribuidores, el que compra un tracto Freiliner no lo regresa, va por otro. Sí, y bueno, aparte de estar contentos, mira, la venta es algo que tiene que dar, fluir y ser natural, pero estar con tus equipos, con tu gente, con tu familia, yo creo que eso no se paga, ¿no? Y aparte, les prometimos, a la mitad de este año venimos con todo, estamos ahorita volviendo a arrancar con los tractos, exactamente en un día más, arrancamos cumbre de postventa, en Ixtapa, y tenemos una cantidad de eventos y de cosas interesantes que les vamos a mostrar. ¿Ya oíste el ruido, no? Sí, es ensordecedor, y es lo que la gente quiere. El hijo de Luis Vega, ¿ustedes también Luis? No, Daniel. Daniel Vega. Daniel, como aficionado, like a fan, it's huge to be here. Ajá, yeah, it is very huge, and thank God we're in a new location, Puebla. Instead of Aguas Calientes, it's a nice change, because it's rainy, and I like rainy weather. You know, it's a nice change. ¿You like it? Yeah, of course, I like it. Ajá, the people here are so nice. How about the customers? ¿They're happy? I hope so, I don't know. De hecho, si lo vemos, tiene un tapón a la mitad, para poder oír la otra pregunta. Alguien más de mi equipo, Miguel. Miguel. Esta es la gente que está atrás. Esta es la gente que hace todo atrás. Hola, Miguel, Conde, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. El es responsable de que todas las unidades salgan bien y en tiempo. Le toca ser el bueno y el malo de la película, pero es el héroe desconocido que está atrás de todos nosotros. Yo creo que Claudio, Miguel y toda la gente que está en la venta, en la entrega, en la distribución, tiene que entender que a veces algo puede fallar, pero se da la cara, ¿no? Es correcto. Es correcto. Es el mejor diseño, ¿no? Es diseño, es soporte, es estar pegado con los operadores para que saquen el mayor provecho de los vehículos. Los clientes piden eso, que estemos muy de cerca con ellos en su operación, para monitorear cada parte y dar una respuesta ágil. Entonces, esa es la diferencia de la marca. Estar, no hay secreto, es estar junto con los clientes. Y por supuesto, Miguel, aquí son 12 tractos preparados para carrera, pero cuando le entregan a un conductor de un tracto, es un avión, ¿no? Podemos decir que sí, en cuanto a puntos de calidad, calidad de ensamble, incluso hablando un poquito de aviones, usamos algún tipo de soldadura, remaches tipo avión, entonces creo que sí podríamos platicar que podría ser un avión, pero bueno, lo importante es que cada camión esté lo mejor posible construido para todos. Y ya llegó Abelardo también. Sí, mira, déjame darte una idea de quién estamos aquí. Abelardo viene desde la Bella Mérida, no nos trajo nada esta vez, pero aparte está muy orgulloso porque Claudio le toca ser representante como director de esta zona y está juntando a tres dealers, lo que habla mucho también de la familia Dailer. Tenemos a Zapata Aeropuerto, que cada vez es su inauguración de sus instalaciones, está Razo por aquí, está también Gruber, que vino contigo, viene gente de Córdoba, de Veracruz, hablando de Mérida, y está también, bueno, Rivera, obviamente, que es nuestro host, y claro, de Mexicali viene Canorsa, no sé por qué, no sé por qué. Tenemos alineación completa, como 12 tractos ahí abajo, ¿verdad? Correcto. Sí, y es muy importante, como dice Luis, la participación que estamos teniendo a nivel red, en conjunto con los tractos, la expectativa de las clientes se cumple al 100%, ¿no? Y lo que nos enfocamos en la presencia de Red y de Marca, es la satisfacción de nuestros clientes, que bueno, lo podemos ver en sus rostros y a día de hoy, al vivir esta pasión junto con nosotros, se vive grandemente. Dani, cáncate la vista, hay que ver otras caras aparte de esta, ¿no? Daniel, disfrutó la carrera. Oh, sí, ok. Sí, sí, la carrera es buena, pero es muy larga, diría eso. ¿Español? ¿Te va a gustar? Sí. Sí. Bueno, pues, yo les agradezco porque en nombre de la gente que viene a las carreras, exigía la presencia de los tractos a minutos de que empiece y de que vean multicolor muchos patrocinadores y aquí en el Hospitalite se hace una gran fiesta, ¿no es así, Miguel? Así es, es una gran familia, un gran grupo de amigos y bueno, creo que tú estás incluido en ese grupo y te ha tocado celebrar varias carreras con los otros. Ahí viene mi tocayo. Recién inaugurado y estrenando casa, nuestro dealer de Zapata Aeropuerto, míralo. ¿Te mandaron al aeropuerto, al nuevo o al viejo? No, al nuevo o al nuevo, estamos ahí con todo ya preparadísimos para recibir a todo el equipo que va a llegar ahí a Zapata Aeropuerto, bueno, del nuevo aeropuerto, con vanes, con tractores y todo. ¿Y cómo no distribuir Freightliner si es una marca líder, no? Indiscutiblemente ya desde hace tres años con el liderato total en el mercado y lo continuamos mostrando en ese tipo de eventos. Pues los felicitamos porque los que somos parte de la familia Freightliner nos sentimos seguros de lo que vendemos, de lo que hacemos y de lo que representamos. Gracias a Luis que es principal promotor de todo esto, a su hijo Daniel, a Belardo, a Eduardo, a Claudio y a Miguel. Nosotros tenemos una cita pendiente, es la carrera de Freightliner. Gracias, muchas gracias. Y se acabó una extraordinaria carrera fuera de serie, lo que vivimos aquí en el Miguel Laved, en Puebla, en Namosoc, para la reaparición de los tractocamiones Freightliner. Patricio Jordán se lleva el primer lugar, absolutamente inédito, cosa que nos da mucho gusto. Abraham Calderón, que es constante, además es el campeón, queda en segundo lugar. Y Homero Richards queda en tercer lugar. Hacemos una pausa porque Aguascalientes no tendrá la presencia de los monstruos del asfalto, pero nos volvemos a ver en Querétaro. No pierda detalle, esto es la categoría tractocamiones de Freightliner.